Hola, licitadores, profesores y alumnos presentes. Mi nombre es Julián Ariel Arce Muñoz, soy de noveno grado y vengo representando orgullosamente a la Escuela Inmanuele Mungado. Mi ensayo se titula La Batella de San Asiento, desarrollo de la Batella de San Asiento, el 14 de septiembre de 1956. El 14 de septiembre es una fiesta nacional en conmemoración de la heroica acción de cerca de 150 saltados de Nicaragua, 4 de centro marcenario estadounidense. El coronel gozó a Nicaragua y estaba trabajando en la protección de la Casa de San Asiento. Cuando recibí un perro, pidió por la negra y despedida y se encargó a pocos metros de la defensa pasión. A las 6 de la mañana, el mayor ornidense que la defensa de Nicaragua está cediendo y ordenó a Nicaragua. El coronel a esta reacción fue la que ocultamente fue la que le dio la defensa de la Casa de Nicaragua y le dio la defensa 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 de Nicaragua. Gritar, al interrumpir, gritando, disparando a los perros, los caballos de la gente se metieron en los perros. Los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua eran retiradas. Eran patadas a 1 de la mañana, los ánimos en la que se despedida. La trasera de los caídas y la furia nativa. Trataron las perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua. De las caras son los que ellos han sido destruyendo en el total, sujeto y reanetrono, una gran lucha de hombres valientes de la gran batalla. Luchas de los 150 hombres contra el defensa de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua. Los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua y los perros de Nicaragua. La poesía, la educación, la música y todo lo ambiente cultural, político, histórico y religioso. Grandes poetas como Rubén Darío, Gran Nicaragua y la Reina de Abadón, Camilo Grafate y otros grandes hombres de esta gran nación. Nicaragua y Nicaragua, tierra, lagos y volcanes. Tierra bendita que Dios nos dio para amarla y jugarla y ser parte de ella. Y sobre todo, el legado de los hombres valientes que crearon a todos los gran batallas. Nicaragua y Nicaragua y Nicaragua, tierra fuerte de hombres valientes, honrados ciudadanos y honestos cristianos. Soy el marido y el guarda barranco y sobre todo, soy puro pinolero de Nicaragua y por ver de ahí. Honremos nuestra patria, nuestra Nicaragua, la vieja de Nicaragua. Y hemos aprendido en la mente y en el corazón por todos aquellos hombres que caieron en toda la lucha por defender sus padres, nuestra nación. Díganos también, mujeres, que día a día, ellos pueden acercar a su hijo, a nacer en la edición. Gracias.